¿Quién es ese que viene de dos? ¿Quién es ese todo manchado de rojo? ¿Quién es ese el vestido esplendoroso y de andar tan esforzado? Soy yo, soy yo que hablo con justicia. Soy yo, un gran libertador. El lagar, el lagar, he pisado y yo soy. De mi pueblo, como nadie conmigo. Mire bien, mire bien, y no había auxiliador. Me asombré de que ninguno me ayudase. Por eso, la fuerza mía, fuerza mía me sostuvo. El día de la venganza era llegado. ¿Quién es ese que viene de dos? Piso de los pueblos en mi ira. ¿Quién es ese que viene de dos? Los pisé, los pisé con furia. ¿Quién es ese que viene de dos? 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 Todo manchado de rojo. ¿Quién es ese que viene de dos? Amoroso y de andar tan esforzado. Vivos de Sion nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas. La lengua de cantares. Volte a ir, se va llorando. Llevando la semilla. Más al volver, se viene cantando. Más al volver, se va llorando. Nosotros, por eso, estamos alegres. Más al volver, se viene cantando. Llevando la semilla. 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 No es envidioso, no se jata, no se enríe, es de colosco, no busca lo suyo, no se brilla, no toma en cuenta el mal, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo cree, todo lo excusa, todo lo espera, soporta todo, soporta todo. Porque el amor, el amor, porque el amor es Dios. Es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Salve, reina de los cielos. Señora, señora de los ángeles, salve raíz, salve puertas. Tú, 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 diste paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen María, entre todas las más bellas. Salve, eterna doncella, ruega a Cristo por nosotros. 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 ¡Alegrate, Virgen María, entre todas, la más bella sangre y eterna doncella! ¡Ruega a Cristo por nosotros! ¡Salve, eterna doncella! ¡Ruega a Cristo por nosotros! ¡Ruega a Cristo por nosotros!